La nave ingresó a una lluvia de meteoritos. ¿Qué? Intentaré hacer un aterrizaje de emergencia en ese planeta. ¡Miren! ¡Una estrella fugaz! ¡Listo! ¡Están aquí! Pide un deseo. Deseo tener nuevos amigos. ¿Estamos muertos? Probablemente no deberías salir con ese aspecto. A la criatura más popular de aquí se la conoce como perro. ¡Son perfectos! ¡Transformémonos en ellos! ¡Hay alienígenas entre nosotros! Parece que tiene espécimenes vivos para nosotros. Estoy disfrutando mucho esta forma de perro. ¡Oye! ¡Gran trabajo! ¡Rápido! ¿Qué sonido hacen los perros? ¿Meow? ¿Meow? Para que lo sepas, los perros no hablan. ¡Ladran! ¿Ladran? ¡Vámonos! Cuando desperté esta mañana, había un agujero en mi techo. ¡Oh! Es definitivamente alienígena. Perdimos varias piezas de nuestra nave al ingresar a la atmósfera de tu planeta. Tenemos que recuperarlas para regresar a casa. ¿Por qué camino era? Tengo una dirección, pero es en la ciudad de Nueva York. ¿Alienígenas? ¡Oh! Están dirigiéndose a la nave alienígena. Capitán, tengo una idea. ¡Dímela! ¡Dímela! ¡Oh! ¿De acuerdo, equipo? ¡Sujétense! ¡Cachurros espaciales! ¡Oh! ¿Debería haberte dicho que eso iba a pasar? ¡Oh! ¡Oh!